Hoy no es posible tanta belleza en una sola persona Sus labios que cuando besan, dejándose mi reabeja Flor de lampa es un hombre dueña de mi corazón Propietaria de mis besos, mi ternura y mi pasión Tu pelo es como la noche, oscuro y tentador Tus ojos son dos y ceros, que adoran mi corazón Yo quisiera, yo quisiera que Dios la ponga en mi camino Enfrentarle su destino y vencerla en el amor 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 Su amor me tiene tan preso, que sueño estando despierto Durmiendo digo su nombre presente en mi corazón Mañana por la mañana, ella se marchará ¿Quién sabe cuándo venderá? Si mucho se tardará Que no se aleje la luna A mí tampoco